Le informo, la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala ha causado la muerte de al menos 65 personas y ha generado cientos de evacuados. La gente no pudo salir, yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para una ladera. La aldea El Rodeo quedó totalmente enterrada por la avalancha que bajó del volcán. La situación en este lugar es muy delicada, ya que la lava, el lodo, continuó descendiendo. La erupción comenzó el domingo y produjo espesas nubes de humo de más de 9 kilómetros de altura. Seis elementos de bomberos y un perro de rescate de la Universidad Nacional Autónoma de México partieron ayer por la tarde hacia Guatemala para colaborar con los trabajos, pues las autoridades no pierden la esperanza de encontrar todavía más sobrevivientes. Hay decenas de personas desaparecidas allá en Guatemala, con precisión no se conoce el número exacto.